...de refusión a la mitad de la cancha. Anzanares, el cambio para Depósito. Todavía no puede reingresar Tridente. Ahora se acomodó mejor Tristán con 10 en la cancha, que los Andes. Parece que en el partido le quedaron las mejores oportunidades. Gol a Vini, el centro pasado, le guisamos gol. Gol. Gol de Tristán Suárez. Leandro Leguizamón, el hombre que le cambió la cara a Lechero. Pone arriba el conjunto de Oscar Martínez. Tristán Suárez, uno. Los Andes cero, Lomas de Zamora. Se veía venir el trencito de la alegría. Digo, se veía venir porque a los Andes le estaban ganando permanentemente las espaldas en la mitad de la cancha. Esta proyección, el centro y el mejor jugador del segundo tiempo. Leguizamón, luego de esta corrida de Colabini. El centro perfecto del número 8. Leguizamón que le cambió la cara a Tristán. Ahora lo pone alegre. Segundo gol de Leandro Leguizamón en el campeonato. El anterior se lo hizo al Deportivo Morón. Perdón. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No!